¡Soltad! ¡Soltad gato de puta! Valeria, Valeria bes muy bien. ¡Vanilla! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nooooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor, mi amor, mi amor, fue un susto nada más. Fue un susto, perdóname. Perdóname, mi amor, perdóname, fue un susto. ¿Qué te resulta increíble, mi memoria? La vida está intacta. Y estoy en condiciones de recordar paso por paso la fórmula de la vacuna de la vida infinita. Estamos más cerca de lo que te imaginas. Y de mi liberación también. Porque cuando tenga esa vacuna no te voy a dar un carajo, hijo de puta, ¿sabes? Eso me pasa. Te vas a quedar aquí solo. Como una rata te vas a quedar aquí solo. Porque si no te denuncio, si no hablo es porque quiero terminar mi trabajo y encontrar esa vacuna que beneficia a la humanidad. En serio, no para vos, puto de mierda. ¡Miraste la vida de mi hija! ¡Mataste a Lucrecia! Todo esto tiene que servir para algo, mierda. ¡No! ¡No! ¿Qué instinto tuve el día que confié en vos? Sos un genio, Alfredo. Hijo. Me duele más que la muerte de esa, mira. Por esa yegua me dejaste. Nunca te olvidé. Nunca te olvidé. Ah, te digas eso. Mentira. Solo te digo. Te busqué por todos lados. Me encontré con los ex de los... de Gloria y los... porque todos nadie salió del sueño, nada. Pero calla. ¿Te sabés por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? Por mi hija. Y gracias a ella encontré el amor de mi vida. Te cate de joder. Te cate de joder. ¿Cómo estás de joder? El único amor de tu vida fui yo. Y cada vez el único amor de mi vida... Te cate de joder, te cate de joder. Y todo... No, en serio te estoy diciendo. Sí, no, en serio. A pesar de la final. Ay, por favor. Que yo la tengo a la gloria. Látigo. ¿Por qué tanta soledad, Cate? ¿Por qué yo me lo pido? ¿Ah, sí? Sí, sí, gente. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Ya no soy más domador? No. ¿Qué? ¿Se te cayó el látigo? No, no, no. El látigo... No, el látigo... No, mi amor, no, no. No, lo que pasó es que se me murieron los tigres. Claro, lo que uno me lo llevó la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, también. Y ahora ya está. Estoy reciclado. Está muy bien reciclado. Discúlpenme, ya es la hora. No, 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 momentito. No te equivoques. Esto entre nosotros es pasado. Y yo soy todo futuro. Proyección. Soy Gloria Provenzano. Bueno, no me ayudas a tomar mi tarjeta por si necesitas algo. ¿Sabes qué estás queriendo aquí antes? Ya, te lo digas. Sí, ¿sabes qué? Decí que estoy más linda. ¿Y por qué? Porque tengo un hombre que me ama de verdad, que no me miente, que está ahí firme. Es por eso que estoy más linda. Mirá, no te equivoques. No te equivoques, ¿eh? Porque si yo estoy aquí, es porque soy una sarmada. Una sarmada. Porque uno no se puede negar ningún bien nacido a una muerte o a un nacimiento. Así que conmigo no te hagan ninguna ilusión. Me perdonas. Eres muy pendejo. Estás, le perdona. Soy un cierto que te he perdonado. Perdona. ¿Pero tenés una sarmada? ¿Y los chalecos? Ni siquiera con esa pobre chica pudieron parar la balacera. ¿Es grave, Raquel? No. Bien. Bueno. Andrés, ¿llevo tiempo? Mi ejército de liberación. Pero, ¿cómo fue capaz este imbécil? Estoy bien, ¿eh? ¿Sufrió mucho? Bueno, una idiota que muere, por amor. Bueno, ¿les preguntó si Andrés tenía algo que ver con esto? Le dijimos que no iba a poder saludarla, sí. Bien. Así cuando llegue a la otra vida, no va a tener que saldar cuentas con él. Estas cosas hay que prevenirlas. El juicio final va a ser largo. ¿Qué es eso? Qué hija linda. Ojalá no te quisiera tanto. Esos panas no sufren. Esos están enteros. Y yo... Si supieras lo que soy. El chofer le avisa a su familia que tiene un viaje largo. Y te lleva a Rosario. ¿A Rosario? Pensé que me ibas a esconder en un lugar mucho más cerca tuyo. Bueno, no es mejor que estés con tus padres. Te pido, por favor, que por nada del mundo te comuniques ni se te ocurra volver. ¿Por cuánto tiempo? ¿Me vas a ir a buscar cuando todo esto termine? Pero, mi amor, vos... Pero, mi amor, vos... Vos me acabas de salvar la vida. Eso significa que me querés. Camila. Es por culpa que lo hice. Por mi torpeza. Porque te conté cosas que nunca te tendría que haber contado. Por eso, Mauricio, te quería sacar del medio. Te pido, por favor, que no me repitas más que me querés mucho. No, 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 yo no me puedo ir ahora. Por favor, te lo pido. No me puedo ir, por favor. No me puedo ir, por favor. Manila, Manila. ¿Qué? ¿Qué? Te tengo que alejar de mí para protegerte. Bueno, también tenemos que arreglar el tema de la plata para que te pongas. Hay que hacer un despósito en algún banco español. Ahí hay que meter la plata que yo estoy sacando del traslado. Sí, mamá, es plata sucia. Ya sé, es plata sucia, pero es la única plata que tenemos. Esa y la plata que le dije a Farchu, pues, me hiciera pasar algo. Pero la justicia va a cerrar esas cuentas. Está bien, a saber cuándo. Así es. ¿Tengo que no? Sí. Andrés. Hola. Manila, ¿qué pasa? Julio. Andrés acaba de salvarme la vida porque Mauricio me quiso matar. ¿Cómo ves que quiso matar? ¿Qué? ¿Qué? Pero, escúchame. ¿Dónde? No, no, no. Vení para acá. Veníte para acá mejor. Es que no puedo porque... Si él se entera que yo estoy viva, es capaz de matarlo a Andrés. Julio, te quiero pedir perdón porque yo sé que no pude... Yo no pude manejar esta situación. Yo te quiero con toda mi alma y te pido, por favor, que me perdones, ¿sabés? Yo también te quiero a vos. Y sabés que sos mi mejor amiga, sabélo. Veníte, cuídate, te lo pido, por favor, cuídate. Sí, me voy a la casa de mis viejos. Cuídate, por favor. Mi vida ya está jugada, se parece. Y esta cosa sanguínea que soy, solo puede ser esto. Salvarte la vida. Bueno, 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 bueno. Papá, tengo miedo. Tengo miedo de que la descubra, mi amor. Tranquila. Tranquila, Julia. Panina ya está a salvo. Probabilidad, Mauricio. Tabasta, continúa,Station, Brasil. Tengo miedo. Atlántica, pilares, ¿sabés? Tengo miedo. Tanemedigt, tranquila, examina. De będą. No te es fuerte, no te es lastimarte, no te es... Resistiré, resistiré. Sí, se va. Tiene parientes. ¿Lo va a ella? ¿Lo sabe? No todavía. Me suena raro este viaje, Moreno. Supongo que no pretenderás denunciar a la organización desde el exterior. ¿Sabes que tu papá y quien sea no pasaría del primer escritorio? Pero es Castelar, mi papá duerme. Y yo quiero que siga durmiendo. Se va a España a ver unos parientes. Yo prefiero que esté en España viendo unos parientes y no que esté en Buenos Aires rompiéndome las pelotas. ¿Está claro? Las cuentas de Mauricio. Sustraído por quien le habla de la propia casa de Mauricio. ¿Renovamos votos de confianza, sí o no? Julia seguirá en su casa con mi custodia y será el trato. Te doy el gusto, Moreno. Con la pinta que tenés, con la plata que vas a tener, devolveré a la mujer a Mauricio y vivir un poco la vida. ¿Sabes las pendejas que se te entregan cuando te codías con el poder? Las que quieras. La edad que quieras. Lo voy a considerar. ¿Viste que te iban a alargar, boludo? ¿Eh? ¿Viste? Sí, boludo. Soy un barro. Ya sé que me tiran la porquería encima, pero bueno. Me dijeron un instituto copado. Ahí voy a cambiar y a estudiar todo. Dale un abrazo a tu amigo, dale, boludo. Dale un abrazo. Si es la puerta. Tampoco es el fin del mundo. No, claro. Va a estar ahí, visto, un poquito guardado. Que no es como guardar ahí. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Vos zafaste. Yo también voy a zafar. Voy a zafar. Sí, hombre. Y... ¿Vamos, rubia? Si quieres eso. Suerte, boludo. Hasta luego, Eladio. Mucha suerte. Gracias. No sé cómo hubiera seguido yo si mataban a Manina. Creo que yo tampoco. Esa piba sí jugó por amor a Andrés y... La joda es que el amor duele, pero no mata. No. Ni con Manina pudieron salir ilesos ustedes. ¿Pero qué gente contratás, Ponce? La que sabe callarse, Mauricio. ¿Por qué no me dijiste que le ibas a matar a Manina? ¿Por qué no me dijiste que le ibas a matar a Manina? Manina sabía mucho de eso. Van a dejar el cuerpo en una zona donde parezca que le asaltaron y se resistió. Tampoco quiero que Julia sepa que fuimos a nosotros. Pero fuimos. Pero fuimos. ¿Qué pasa? ¿No podés abrazarme? ¿Qué te doy asco? Desde que me viste con Lupe no podés tocarme. Vos, que sos mi hermano, no podés consolarme, ¿sá? Por favor. Si cada vez que la vas a abrazar vas a pensar en lo loca de la vincha. Somos una familia, nos queremos a pesar de todo. Si fuéramos una familia nunca me hubieras ocultado lo de Manina. Siempre tenemos que postergar nuestra felicidad por tus negocios. No pienso dar vía libre a tus instintos de hablar, Andrés, por favor. ¿Qué querés? ¿Arruinarlo todo? ¿Eso querés? ¿Lo ves? Toma. ¡Hacelo! ¡Terminá esto de una vez! ¡Terminálo! ¡Dale! ¡No, Andrés, no! ¡No, Andrés! ¡No! ¡Hija mía, yo mismo te entregué! ¡Dale, hacelo! ¡Mátame! ¡Dale! Lo único que quería era que no matara a esa bañina. ¡Dale, cargada! ¡Todavía me pones a prueba! ¡Vos vivís poniéndome a prueba! ¡Vos y tu sentimentalismo! Tenemos que volver a ser la familia que siempre fuimos y ahora más que nunca. Cuando Alfredo descubra la vacuna, vamos a volver a ser libres. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Y vamos a tener que convivir. Yo sé que soy una ambiciosa de mierda. Me metí con tu marido porque sabía que se iba a quedar solo y que vos lo ibas a dejar por mi hermano. No pude evitar garchármelo. Pero estoy arrepentida. Yo lo que no entiendo es cómo pudiste seguir al lado de Mauricio después de saber quién era. No me convenía creer. Reaccioné cuando me enteré que lo había matado a Paco. Al tipo más bueno del mundo. Que fuera malo. No te sientas culpable. Yo nunca estuve mal por vos. Nunca sentí celos de vos por Mauricio. Me da lástima tu actitud. Estás perdida, Rosario. No sabes lo que querés. No sabes quién sos. Necesitas estar al lado de un hombre poderoso para sentirte poderosa vos también. Y eso es tremendo. Una cagada. Remediable, igual. Todos creen en vos, Rosario. Pero no sirve de nada eso. Si vos no te lo crees. Papi, bueno, ahí. Pero está todo arreglado ya. ¿Qué pasó? ¿Algo? Bueno, no, no. Voy a ir. Si tu papá me investigó, sabe que yo soy el menos sospechoso. No, voy yo, voy. Además, vas a estar orgulloso de tu vida. Te voy a ayudar un poquito. Bueno, pero... Te voy a ayudar. Contáctate con un juez de un organismo internacional de ingenio de pelota, papi. No, sí. No, no. Manstrand, sí. No, me acuerdo, me acuerdo. Está también. Se va a tener un atado en Amsterdam. Pero puede tener una fila en España. Voy a andar con cuidado. Soy el primer interesado en no perder la vida en esto, Diego. Mira, aquí si te pasa algo, yo no me lo perdono. No, tranquilo. Ustedes van a estar seguros acá. Voy, denuncio, lo hundimos a Doval y volvemos a la vida. A la mateada, a la remisería fundida. ¡Va, la linda vida! La mercadería fue entregada perfectamente al exterior. Es obvio que Moreno trabaja bien. Suerte de principiante. El senador ya me contó de esta guerra. ¿Es porque Moreno ascendió o porque tu esposa... Perdón. Yo no mezclo mis intimidades con los negocios. Ya. Bueno, el padre estaba viajando a España. ¿Ricardo? Bueno, yo no sé hasta qué punto Diego confía en su familia. Habría que asegurarse para que no nos traiga problemas. Eso decíselo a tu amiguito Pérez Castelar. Yo intenté sacar a Moreno del medio, pero él no lo permitió. Con Moreno no te metas. Trabaja bien. Bien. Ricardo Moreno viaja a España. ¡Resistiré! 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 ¿No querés cambiar vos? No te molestes, ¿no? Que lo cambien. Se tiene que acostumbrar a vos también. No sé, esto de ir a ver a Carolina a todos nosotros me da un poco de miedo. Está muy asustada de ella. Está rara. Está así desde que yo discutí con Mauricio. Eso la cambió. Chicas, Diego y Baby las están esperando. ¿Cuántos recuerdos? En este carromato, negrita. ¿Cuántos recuerdos de esas noches? ¡Qué maravilloso! ¿Vos sabés que desde que te viene el velorio no te puedo quitar de mi cabeza? No, claro, ¿cómo te va a olvidar de mí si hace media hora que no vismo. ¿Me querés decir qué hiciste con la difunta? Pero, ¿qué clase? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué clase de viudo? ¡Alegre! Cumplí como un caballero y la enterré. ¿Cómo no? Cumplí como un caballero y la enterré. Lo nuestro estaba determinado. La enfermedad terminal de ella. Vos sabés bien cómo son esas cosas. Pero el amor. El amor. Lo que se dice el amor. Vos sabés bien. Un momentito. ¿Hola? ¡Ah! ¡Ay, Aníbalito, mi amor! Es mi marido que te aviso. ¿Sí? ¡Sí, llegaste bien! Bueno, ¡ay! Me alegro tanto. Sí, mi amor. Te extraño mucho. Sí, sí. Bueno, bueno. Nos hablamos, ¿eh? En cualquier momento vuelve. ¿Me estás echando? Decime, negrita. ¿Qué hago? Me quedo y me voy. ¿Qué te duele? No, no, no. Yo te estoy soplando. Chiquititos. No, 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 no. Al fondo a la derecha es el baño. Sí, que la función tiene que seguir. Rápido, rápido. Ah, qué. Me parece que este tigre le limaron las uñas. No, el tigre está flaco, que no va a tener uñas. ¿Sí? Lo que pasa es que la vida es así. ¿Cómo? Pan y aventura. Esa es la vida del circo. ¿Ah, sí? Ajá. Aventura. Y ahora tenemos lo de Gloria, que nos viene a agradar la vida. Es maravilloso. No me digas que no. ¿Sabes que hay una canción? Que siempre quise cantar de este lado. ¿A mí? ¿Cuál? Para vivir hay que tener un gran amor. Para vivir. Ah, ya. Para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir por el camino de la vida hay que seguir. Con la esperanza de llegar a ser feliz. Aunque dejemos otro amor en el pasado. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Tantos momentos que se pueden convivir. Qué llegada que tenías, ratito. Pero después apareció esa yegua, ¿eh? Esa bataclana moviendo el pan dulce así de un lado para otro. Y poniéndose esas medias negras caladas que vos no le sacabas los ojos de encima. ¡Ay! Y el corsé fucsia ese. Y entonces, por esa mierda. ¡Gloria! ¡Afuera! Con lo que yo te quería, ratito. No pude resistirme. No pude resistirme. Ella tenía la pensión del marido que era ferroviario. Y... Y no era por taligas. Que no era por el portaligas. Así que también la llevo a esa. Tenía portaligas. No, pero... Escuchame una cosa. Nosotros no teníamos... A mí no me toques. No teníamos un mango. No teníamos un mango en serio. Y teníamos que darle de comer al tigre. Sí. Por favor. Por favor. Tu amor. Mi necesidad. Esas cosas que vos me haces sentir. Ese fuego que me nace de adentro, mi amor. Yo no puedo olvidarme de ti. Te pienso todo el día, constantemente. No me olvido de las noches de lluvia aquí en el carro mato. Las salchichas, las salchichitas. ¿Por qué? Tu careta. Frente al espejo maquillándote. Ay, qué hermoso. Ay, qué gracia. Lo que era eso. Por favor. Éramos tan felices. Tan románticos. Tan patéticos. Ay, qué llegada que tenés la tiguita. Bueno, esto es algo rápido y sencillo. Falta una firma sola, así que... Procedemos. ¿Cuánto hace, no? Santi, por favor. Démonos un tiempito. No hay pensado. Ya está, Rob. Ya está. Ya está terminada. No demos más la educación. Bueno. Qué fácil lo decís vos. Vos porque sos esquemático. En cambio yo no. Yo soy todo corazón. Siento el amor y me dejo llevar. Dejo que me eleve, que me marque el camino. Y este destino no es el que yo quería. Santi, me estás dejando vos. Vos me estás dejando. Vos me dejaste. Firmaste nomás. Bueno. No se te pareció nada. Por todo lo que nos unió. Y por todo lo que hicimos. Vale. Listo, yo ya te puedo ir. Gracias. Ah, sí. Bueno. Un segundo. Santi. Las cagadas que nos mandamos fueron por el amor de locos que nos sentíamos. ¿Cuántas parejas hay que tienen problemas mucho peores? Y sin embargo, bueno, las solucionan. No seamos así. No nos quedemos con eso. Luchemos por la pareja. ¿Eh? Ya está. ¿No? El amor es bárbaro, pero cuando te estás sirviendo para cagar a los demás, para cagarte en el que tenés al lado y no te importa nada, me parece que para qué sirvo en realidad. ¿Vos te crees que para mí es fácil? Che. Yo me enamoré de vos. Si me dejo un segundito nada más, así pensarlo aunque sea, me voy a equivocar de vuelta. Me voy a golpear otra vez. Y me quiero más. Y me quiero más. Además, les tenemos un montón de gente ya. ¿Eh? Te lo juro de bueno, ¿sí? Yo te juro que voy a guardar toda acá. Dejá de al lado. ¿Eh? Yo te traí mucho, hermosa. ¿Sabes que le traí mucho? Sí, yo también. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Muy bien, me entregaron la prueba de lengua y traqué un 10. Muy bien, muy bien. Yo siempre me acuerdo de las cosas que vos me decís. Que me quedé mucho y que todo va a mejorar pronto. Y para que veas que no te miento, tengo una sorpresa para vos. Diego y Martina te vinieron a visitar. Sí, pero tiene que ser un secreto, ¿lo sabés? ¿Pero por qué le tengo que mentir a mi papá de estas cosas? Bueno, ya lo hablamos, es tu cargo. Y por ahora es así. Más adelante yo te prometo que nadie, nadie va a tener que mentir. ¿Confías en mi voz? Sí. ¿Por qué me trajeron al bebé? No trajimos al bebé porque te vinimos a ver a vos. Sí. Pero nosotros vinimos a preguntarte algo. Pero si vos no querés o sentís que no vas a poder, nosotros te vamos a respetar y no vamos a insistir. No, quería saber si Vanina anduvo por la granja. No sé, ¿no la viste por ahí con Andrés? No, no, nada, nada. Avísame. Y suerte. Porque la verdad, esa chica me preocupa. Siempre tiene la cabeza en cualquier parte. Bueno, espero que aparezca. Hablamos. Chao. Gracias. Todo esto me ayuda a disimular mejor. ¿Listo? Bueno, ahora te pido que te vayas. Gracias. Pará, loco. Pará un cacho, ¿eh? ¿No te das cuenta que me dan ganas de partirte la cara de un trompazo? Yo atesoro mucho tu amistad. Me da mucha pena, Andrés. Me da mucha pena. Bueno, por lo menos sabes que Vanina está a salvo en Rosario. Cuando pueda llamar a la madre para asegurarte que no vuelva pronto. Fuiste muy bueno conmigo. Pero mi camino está marcado. Y en mi vida no hay lugar para gente como vos, Vanina. Gracias, igual. Adiós. Una menos. Esa chica era un fastidio. Espero que encuentren pronto a esa putita para evitar la autopsia. Tengo los datos sobre Ricardo Moreno. Hay una reserva a su nombre en un vuelo regular a Madrid, pero en la casa no pasa nada raro. Martase, hijo. Pérez Castellar me tiene marcado y me pide discreción. Si provocáramos esa baja, sería declarar la guerra abierta y total. No tiene por qué saber que fuiste vos. Los muchachos actúan bien. ¿Ya viste lo prolijos que fueron con Vanina? ¿Qué hacemos con Moreno, padre? Háganlo que dice Leonardo. Que Diego sepa que soy capaz de dispararle al corazón. Bien. Que si quiere echarle un ratito con Claudia, a ella le va a servir mucho como para que Martina sepa bien qué pasó ese día. Como para que sepa cómo fueron los últimos momentos de su hijita y conmigo, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasa a mí, querido? Yo siento que hay muchas cosas que... Que la desconozco. No sé. Está todo muy confuso. Bueno, pero si te hace mal hablar... Pero yo sí me acuerdo de lo que pasó. Ahora prometíme que no se lo vas a contar a nadie. Porque cobremos mucho peligro vos, yo, vos. ¿Sí? Me lo prometes. Esto... Esto es muy importante para mí. Muy importante. Y para vos también. Yo quiero que vos sepas... Que todo lo que vos digas, yo lo voy a creer. Otro día, señor. Pero ¿sabes que cuando quieras hablar... Me llamas el mío, le llamas a Martina... No sé, ¿sabes? Nosotros esperamos... Escuchar esto de vos. ¿Te parece que... Que tal vez podemos... Esperarte para hacerlo hoy o... No sé. No sé. Resistiré, resistiré. Hola, hija. ¿Todo bien? Sí, re bien. Me fue visitar a Julia con él. ¿Ah, sí? Ah, mira vos. ¿Charlaron? Sí, me preguntó por las notas, mis compañeras... Y a mí me gusta charlar con ella. Aparte, la extrañaba. Claro, claro. Tienes que saber que... Las cosas entre Julia y yo no están bien. Y no me gustaría que te hiciera... Ningún comentario que pueda lastimarte. No, pero no me hablo de vos. Bueno. Cuidado, Carolina. ¿Por qué? Tienes que entender que el que no quiere a tu papá... No te quiere a vos. O acaso... Vos podrías querer a alguien que me tenga rabia... O no me quiera a mí. ¿No me di? Nada. Se angustió. Se angustió. Yo no quería oscurecerla, pobre carito. Tienes que ir despacio. Ella no tiene la culpa del padre que tiene. ¿Y mi mamá? ¿Llamó? No. No llamó. No llamó. Qué raro, ¿no? Va, raro no. Porque ahora te apareció el látigo de bengala en la vida de Gloria. Todo es látigo de bengala. ¿Qué mierda es el látigo de bengala? No, 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 por qué me haces un poco más. Ve el nombre al látigo de bengala y mira. Déjala vivir, déjala vivir un poco. Déjala que haga lo que quiera. ¿Tení, bolito? Sí, a lo mejor ella necesita estar enfrente del látigo. Látigo, látigo, látigo. Sí, látigo, sí, látigo. Sí, pero de bengala. Látigo. Bueno, a lo mejor necesita estar enfrente de este látigo para reacomodar las cosas. ¿Cómo vos, que necesitas estar enfrente de Diego de vez en cuando para reacomodar todo? Bueno, ¿eh? Bueno, 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 ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Anda, no, tranquila, yo lo cuido, ¿eh? No te preocupes. Bueno, mi secretaria consiguió el informe de la autopsia del cadáver de Fraga. ¿Qué fue? Le provocaron un paro cardíaco con quimilina. Por lo menos 10 gramos que el pobre tomó todas juntas en el agua mineral. La toxicidad cardíaca consiste en taquicardia, fibrilación, bloqueo y finalmente paro cardíaco. Con un proceso anterior de náuseas, cefalea, confusión mental. Y fue tal cual. Lo que pasa es que nosotros lo atribuimos al estrés lógico del momento. Lo mataron. De eso ya no tenemos dudas. Ahora hay que ver quién fue dentro de Mauricio. Estuvimos con esa, pero se angustió. Sí, Carolina está mal. Muy mal. La verdad que es muy mal ese tiempo que está así. Si se calla es porque protege a su papá. Y eso es normal. También sé que en mí confían. Así que, bueno. Sí. Tal vez hay que darle un poco de tiempo. Sí. Pero si no habla espontáneamente no sirve. Y es tan necesario que hable. Hablo de su salud mental, sobre todo. Julia, no te sientas mal por ser la bisagra en todo esto. Lo estás haciendo muy bien. Con cariño y respeto. Hacia la hija de quien fue, en fin, tu marido. Y eso es admirable. De verdad. Sí, firmado y terminado, Ricardo. Bueno, pero ustedes siguen siendo mi familia, ¿no? Por todo, digo. Por lo de Doval y hablar y... Por el tema de la casa que compartimos. ¿Que compartimos? Que compartimos, sí. Qué gaucho sos. Qué rico tipo, rusito. Te pido, por favor, en mi ausencia. Ayudalos, ¿eh? Apoyalos a Eladia, a Diego. Vos sos como otro hijo para mí. ¿Está bien? Quédate tranquilo. Perdón. ¿Hola? Sí, un viaje. ¿Dónde? Señor Solana. Está bien, sí, sí, voy para allá. Está bien, está bien. ¿Un viaje? ¿Al celular te llaman para hacer un viaje en remés? Claro, ¿no? Sí. No sé, le habrá roto la bola a Eladia y le dieron el número. Bueno, luego. Chao. Me voy a la labura. Chao. No sé, le habrá roto la bola a Eladia y le dieron el número. No, 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 no. No, no, no. Ahí. Ah, bueno, gramo. Pero a vos te parece. ¿Qué tipo de ventana? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Sabés quién soy yo? La nena que se quedó sola cuando a vos te llevaste a mi mamá. Oh, Martina. Hola, chiquitita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Bueno, te veo bien. Sí, te veo bien. Tanto tiempo. ¿Y Gloria? Fue un brazo, chichas. Y vos, ningún problema. Digo, ponés el agua, instalás acá, no te importa que ya tenga pareja, que tenga obligaciones familiares, da igual. ¿Cuánto tiempo pensás que te van a ir esta vez? ¿Un año, cinco? Digo, para ir calculando, viste por el bebé. Pará, pará. No sé por qué me agredí de esa forma. ¿Sabés las veces que he visto llorar a tu madre? Muchísimas veces la he visto llorar. Además, por no poder ser la madre que quería ser. Por no ser una madre normal. No sé por qué me agredí de esa así. No fue una madre normal porque apareciste vos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me agredí de esta forma? No entiendo. ¿Por qué la taguita en eso? ¿No sabés que es un viudo? ¿Sí? Impresionante. ¿Y? ¿Cómo le fue con Claudia? Mami, qué lindo volver a casa y ver que nos recibí con esa sonrisita. Qué lindo que tenés. ¿Un vasito de leche chocolatada? Sí, cómo te quiero, mami. A ver. ¿Qué? Se confió una fragana. Papá. Pensando en toda esta historia que se ha ido entramando de un modo realmente muy extraño. Pero, ¿me crees o no me crees? Julita, yo estoy llevando adelante una investigación. Y para eso necesito estar muy concentrado. Ya vamos a hablar oportunamente. ¿Seguís sin escucharme o estás ganando tiempo, papá? Por favor, te lo pido. Si largo todo ahora, nada habrá valido la pena. Julia, por favor, déjame trabajar. Mi viejo que... No sé, no sé si está bien, no sé si está fingiendo, la verdad. No lo sé. Señorita, el señor Orozolana. Soy yo. ¿Qué tal? Ah, el Romero. Vamos. Ahí te va. No, carajo. ¿Qué haces? No me hagan nada, no me hagan nada. ¿Pero por qué, arajo, no me hagan nada, no me hagan nada? Acabo de ser abuelo, no me... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, no? ¿Pero por qué? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Mi viejo? La gente de Romero. Sí, había recibido un llamado al celular, que decían que era para un remis, pero me parecía muy raro y lo seguí. ¿Será que se está entendiendo? ¿Qué hacemos, Diego? Nada, seguí, seguí, seguí ahí. Quédate con mamá. Se lo llevan a papá a mamá. ¿Por dónde vas? Decide por dónde vas. No tengo nada que ver con... No me casaste la boca. Tengo una familia, muchachos. ¡Basta, carejo, me va! ¡Basta, mierda! ¡Anda! ¡Basta leal, liado! ¡Basta, mierda! ¡Basta, mierda! ¡Basta, mierda! Gracias.